Para empezar a cantar voy a relatar la historia Fue nacido allá en la sierra, Luis Tlaxala fue su tierra Desde muy cortita edad, su mente pensaba en grande Y comenzó a trabajar, solo quería progresar Él se la sabía rifar Trabajando día con día, con todita su familia Después se pasó a estudiar, de maestro en la ciudad Su profesión la ejercía, el destino le cambió Solo basta una llamada, tu hermanito falleció Su madrecita decía Tienes que venir ahorita, a su pueblo regresó A sepultar a Rosento, como se lo prometió Y en su tumba le juró, que le vengaría su muerte Costara lo que costara, como haces dar que su tío Eso lo tiene incumplido Le dieron muerte a los que pagaron para matarlo Sabotitlán, Huitlán, Huitlán, Salá, los dos pueblos asomando Su gente lo respaldaba Todo marchaba muy bien, como antes planeaba él Y un saludo para toda la familia Y para los que ya no están con nosotros, se les recuerda un chingo Pal Maki, Pal Tavo y Palcheni Y para mis dos hermanas Y puro pa' adelante Hasta que por unas lenguas, a su hermana le mataron Al lado de su cuñado, ese día los emboscaron Vuelven a sonar más tiros, en el pueblo de Ayotosta Matando a cuatro enemigos, varias veces lo intentaron Esta vez se la pelaron Ya le traían muchas ganas, pero él no era presa fácil Se meten con inocentes, dañando cobardemente También en sus ratos libres, se daba buenos placeres Tomando cerveza y vino, disfrutando con mujeres Y atendiendo sus deberes Un 22 de diciembre, le pusieron la emboscada Y muy cerca de su pueblo, se escucharon las descargas Arriba de su automóvil, no le dio tiempo de nada Venía de la capital, venía junto con su hermana Lo que más duele en el alma Pero aquel que te emboscó, muy poco le dura el gusto Por matar a quien no debe, ya se encuentra en el sepulcro A los que más duele en el sepulcro Y andamos al tiro, Ángel Sánchez se despide Pues ya saben los motivos, con estas nos despedimos Música 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 Música